El Chimbacá El Chimbacá Si estoy despierto le estoy pensando Si estoy dormido le estoy soñando Si estoy despierto le estoy pensando Si estoy dormido le estoy soñando El Chimbacá 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 Por donde vamos ya los conoce, que linda huelga la que yo tengo Esa pareja de enamorados, que muy prontito se casará Esa pareja de enamorados, que muy prontito se casará De Chimba Calle voy por las noches, al lindo barrio de San Sebastián De Chimba Calle voy por las noches, al lindo barrio de San Sebastián Por ahí tengo la linda ronda, de esas cantitas que es un ritmo Tiene unos ojos de soñadores, y su poquita es un jardín Mercedes Vidal, te estoy diciendo, hoy es que el nombre es Virgina Mercedes Vidal, te estoy diciendo, este nombre es Virgina